Las fuertes subidas experimentadas por Prisa en los meses de septiembre y octubre han dominado la evolución técnica de la compañía desde entonces. Tras una lógica toma de beneficios, el título consiguió recuperar posiciones y el mes pasado se acercó a los máximos de 2013. Como era de esperar, el valor no ha podido recuperar estos precios en un primer intento, por lo que ahora está consolidando niveles. Las perspectivas técnicas son buenas, aunque deberemos esperar a la superación de la resistencia que presentan los 0,52 euros para volver a interesarnos por el título. Por abajo, el soporte clave lo tenemos en los 0,37 4 euros. Su abandono anularía la posibilidad de una definición alcista en el corto plazo.